Hola Youtube. Este es mi primer video tutorial. Con la voz de Loquendo. Bueno les enseñaré a cómo hacer su sitio web. Lo primero que tienen que hacer es entrar a www.paginawebgratis.es. También les dejaré el link en descripción. Sigue las instrucciones como lo muestra el siguiente video. Después. Le das en la opción de arriba date de alta. Como el siguiente video. Después llenas tus dados. Sitio web deseada. Es que quiere que diga tu web. Por ejemplo. Juan da 0 100. Luego escribe en su correo electrónico. Es recomendado el oddmail. Y luego lo reescribes. Y para terminar la contraseña. Luego colocas el código. Y ya aceptas los términos cliqueando un cuadro. Luego en enviar como el video a continuación. Y ya aceptas los términos. Ahora después de que la página te acepte. Le das en identifícate. Y escribes el sitio web y la contraseña. Y ya aceptas los términos. No te olvides de entrar a mi sitio web que lo dejo en la descripción. Nos vemos.